En la segunda cuerda, en el primer traste, no es un once, es un uno y otro, entonces viene, luego al aire dos veces, luego en el tercer traste la segunda cuerda dos veces y al aire, es una canción muy sencilla, esto que está acá, esas pequeñas divisiones las hago como por etapas, para que los niños practiquen la primera etapa hasta que les salga, y hasta que les salga y suene a la canción Estrellita, que dice Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte una vez más.